Las beneficiarias del programa del vaso de leche del centro poblado de Villampay reforestaron las diferentes arterias del barrio y las intimpas que fueron pavimentadas por la Municipalidad Provincial de Abancay en convenio con el programa Construyendo Perú. Para este fin, la comuna local entregó plantones tales como intimpas, pinos y otros. Asimismo, se trasladó Tidra Negra hasta este lugar. Para esta actividad, las madres beneficiarias realizaron una jornada cívica para así llevar de mejor manera esta reforestación en los jardines construidos en las bérramas de las pistas. Ello contribuirá al cuidado de nuestro medio ambiente y embellecerá estas avenidas. El cuidado y el riego de estas plantas dependerán de los vecinos, quienes también apoyaron a esta reforestación. Venimos haciendo una reforestación acá en el sector de Villampay para hacer la reforestación para embellecer nuestra ciudad de Abancay. Están participando todas las madres beneficiarias del programa vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Abancay. Venimos enfriando, que es las intimpas, el ciprés, sangre de Cristo, las lucardas. Son todas estas plantas que se vienen a hacer. Los plantones y la tierra hemos conseguido en la Municipalidad Provincial de Abancay, lo viene traiendo, quienes nos han apoyado con esto. Venimos realizando diferentes actividades. Venimos haciendo bioguertos en los otros, en los diferentes comités, que son en las comunidades, de esa manera talleres de capacitación, realizando las manualidades y también venimos en coordinación con el Ministerio de Salud. Venimos haciendo las capacitaciones que es en el área de niños. Vamos a romper, vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Échale tierra y lo santa. Esto vamos a sacar. ¿Ya? Ya no va. Esta acción se realizó el día sábado 21 de junio en horas de la tarde y fue debidamente supervisada por la Coordinadora del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Abancay. Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.